Las dos especies que se creían extintas en el país han sido halladas, encontradas por los científicos, por los herpetólogos, por quienes estudian los anfibios del país. Y en este centro se han hecho esfuerzos para su reproducción. Bien, es la primera vez que se reproduce esta especie, el jambato, que los que tenemos ya cierta edad nos acordamos que era muy común en los páramos e incluso en Quito, en los alrededores de Quito, y que en pocos años se extinguió o se creyó extinta. Sus poblaciones, al igual que las poblaciones de otras muchas especies de anfibios, por varios motivos, entre otros atribuidos al cambio climático, varias especies, como digo, disminuyeron sus poblaciones y algunas se reportaron como extintas.